Una tarde fría Fueron mil promesas de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho de amor y de miel Rico, rico Todo fue muy bello, mientras él me amó Todo fue muy tierno, pero se acabó Y me siento sola, muy sola sin él Y extraño mis noches de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchacho de amor y de miel Si Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y de miel Un beso travieso Nadie como tú Mi amor Nadie como un beso Un beso de amor y de miel Travieso Nadie como tu amorcito Nadie como un macho Un beso de amor y de miel Travieso Si Solo tú llenas mis ansias Cariñito